Buenos días, hermanos y hermanas, es todos bienvenido. Hoy celebramos la festividad en honor a nuestra madre y patrona de los marineros. La Santísima Virgen del Carmen. Por eso, en este día tan especial, nos alegra estar contigo, Madre del Carmen. Porque tú eres para nosotros como una fuente de alegría que emana sin cesar. Venimos a ti, te miramos y nos sentimos mirados por ti. Dejamos en tu corazón lo que nos duele, lo que llevamos dentro. Y no decimos. Pon en tu oído de madre los nombres de los que te amamos. Sabemos que junto a ti todo huele a vida. Hasta la muerte, pisada por tus pies de peregrina de la fe y marchas malheridas. Tu casa es lugar de perdón y de ternura. Tu vida habla de Jesús a todos los que se acercan a rezarte, a gustar las maravillas de una fe que aquí, en Isla Cristina, se ha hecho cultura y manera de ser. Tú, vida, tienes sabor a Evangelio, a Evangelio. Hacé lo que Él os diga. Tú le dices a todo el que te mira, a todos que llevan en tu corazón, tú, Virgen del Carmen, Señora de Isla Cristina, eres corazón, que bien lo sabes tú, lo que hacen en un alto en el camino para estar contigo, para encender una vela, para darte un beso de agradecimiento y de amor, para rezar un Ave María. En Isla Cristina, la vida, todo pasa por tus manos, todo llanto encuentra consuelo junto a ti, Señora, toda la alegría mana de tu manantial de gracia, toda belleza se recrea en tu hermosura. Por eso, solo podemos decir, gracias, Madre, gracias por haber dicho, sí, nos ponemos de pie para recibir a los sacerdotes. ¡Gracias! 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 Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Dios rico en misericordia 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 Amén. 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 Oremos. Te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa, la Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmen, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección, que es Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías Alégrate y goza, Sion, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociará el Señor, pueblos sin número. Ellos serán mi pueblo y habitaré en medio de ti. Entonces reconocerás que el Señor del Universo me ha enviado a ti. Judá será la herencia del Señor, su lote en la tierra santa, y volverá a elegir a Jerusalén. Silencio todo el mundo ante el Señor que se levanta de su morada santa. Palabra de Dios. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo. Auxilia, aleluya, aleluya! ¡Pero de la misericordia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo ¡Gracias! ¡Gracias! En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos, querida hermandad de la Señora del Carmen, Querido Pedro y Padre Hugo, que te acogemos con alegría, el nuevo párroco del Gran Poder. Estamos aquí alrededor de nuestra madre del Carmen, somos muchos, estamos en pandemia. Os lo digo por si alguien luego piensa que me quiere llevar a la cárcel, que me lleve. Pero aquí hay más del 60% de personas que es lo que caben según las normas nuevas, pero bueno. La Virgen nos protege y la Virgen hubiera querido otra cosa. Pero no puede ser, y como no puede ser, estamos aquí todos juntitos, hermanados por una madre que nos acoge en su regazo, que nos ama con locura, que ama a este pueblo marinero, que protege a sus hombres de la mar, que la invocan cada día al faenar. Y ella como madre nos mira con misericordia, con dulzura. Sabe de nuestros quehaceres, de nuestras vidas, de nuestro sufrimiento, de nuestros deseos, lo que anhelamos y lo que pedimos. A veces parece que no nos escucha, que no nos atiende su hijo, pero ella siempre está dispuesta a ir a él y decirle, mira, a este le pasa esto, al otro, aquello. Haz algo, haz que se sientan amados y queridos por Dios. Haz que reciban tu amor y tu misericordia, que se llenen de tu dulzura, porque Dios es dulce. Al paladar, su palabra, cuando la acogemos como María, cuando dejamos que la palabra entre en nuestras vidas y cuando convertimos esa palabra en hecho, en vida, en obras de vida eterna. Tenemos que ser, no solamente buenos, sino también demostrarlo. No podemos quedarnos solamente en ver el panorama, criticar, hablar, disgustarnos y estar con los brazos cruzados. No fue eso lo que hizo María. Cuando ella vio que faltaba el vino, corriendo, buscó una solución para aquellos novios. Un granito de arena hace un inmenso mar bello como el que tenemos nosotros aquí. Unas playas preciosas. Como yo digo siempre, vivimos en el paraíso. Tenemos que cuidarlos. Pero no solamente cuidar nuestras playas, cuidar a los que vienen a pasar unos días con nosotros, sino cuidarnos entre nosotros. Lo que más le gusta a una madre es vernos unidos, como familia. Es verdad, en la familia siempre hay algún díscolo. Siempre hay alguno que se pasa, otro que no llega, otro que... Pero una madre es siempre madre. Siempre madre. ¿Por qué hay riñas y disputas entre nosotros? Y no estoy hablando fuera de aquí, sino aquí dentro, en esta parroquia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por capricho y tontería. Si fuera por el Evangelio, pero siempre. Si fuera por la vida, por dar la vida, por entregar la vida, pero si es por una flor, por un esto y por lo otro, por Dios. La Virgen no quiere eso. Lo siento, hoy tenía otra cosa preparada, hoy tenía escrito, pero cuando no leo lo que escribo, no sé lo que digo. Así que hoy me vaya a perdonar. Como el último Carmen, me vaya a perdonar. Y si no me perdonáis, pues lo siento. Os pido perdón otra vez. Os pido perdón. Dice que de bien nacido ser agradecido. Yo, pues eso. Os agradezco que me hayáis aguantado seis años aquí. Seis años aguantando a un cura de palo. Que no es de palo, que tiene carne y hueso y que también sufre y también padece como todos los curas y todos los hombres y mujeres del mundo. Y que a veces lo ha pasado muy mal. Pero otras veces, y con eso me quedo, he disfrutado viendo crecer la fe en muchas personas y haciendo posible que el Evangelio llegue al corazón. Eso es lo que tenéis que pedir a los curas, que os dé el Evangelio. Otra cosa, no, para eso está otra gente. Es verdad que la Iglesia no puede estar al margen de la sociedad y no puede estar callada. Pero los que tenéis que hablar y ladrarnos es el cura. Sois vosotros, los laicos, los que tenéis que dar la cara. Porque aquí todos somos un cristiano, muy bueno, muy santo. Y más que el cura, ¿no? Pero es en la calle, ahí, en el trabajo, con los amigos, en la sociedad donde tú tienes que dar la cara por Cristo. No tienes que defender la vida del no nacido hasta del mayor. No tienes que dar la cara por la justicia, por la paz, por la libertad. ¿No? Ahora que hay pueblos que piden libertad, como Cuba. Libertad. ¿Libertad para qué? Para amar, para poder servir al Señor allí donde estemos. Ahora comentábamos, antes de empezar la misa, la situación de de África, donde viene Pedro de Camerún. Hermanos nuestros, que dan la vida solamente por decir que son cristianos. Si a nosotros tuvieramos que dar la vida por decir que somos cristianos, muchos correríamos y diríamos que no te conozco, Señor, que no conozco a la Virgen. Yo no. Ojalá pudiera morir Martí, porque así seguro voy al cielo. De esta manera, como dicen por ahí, dicen que el purgatorio está lleno, o el infierno, está lleno de coronillas de cura. Así que yo ya tengo allí iré. Si no, rezáis por mí para que llegue al cielo. Y eso es lo que los curanos no nos acordamos cuando mueren. Ya pedí por ello de celebrar misa. La Virgen, a ella nos encomendamos también en los momentos de enfermedad, de sufrimiento. Ella es madre que acoge a los moribundos y se los presenta a Cristo, esta madre del Carmen. Esta madre pequeña, muy pequeña, pero grande, porque tiene el corazón grande y en ese corazón cabemos todos nosotros. Y ella siempre nos da lo mejor que tiene. A su hijo, a su hijo nos lo da ella, para que podamos abrazarlo, acogerlo, tenerlo entre nosotros. En los pobres, en los necesitados, en el otro, está Cristo. En el otro, está Cristo. que nos cuesta perdonar, pedir perdón. Que nos cuesta, nos cuesta, nuestra naturaleza, es algo que viene del cielo y tenemos que pedírselo a María. Que tengáis todo un feliz día, que sepáis disfrutar de este día. Ella no sale a la calle, pero ella está aquí todos los días. Ella está aquí siempre, esperándonos y a ella siempre la llevamos en nuestro corazón. Dejemos que el timón de nuestra vida la lleve su hijo y que ella ilumine ese caminar y ese navegar de nuestra vida aquí en la tierra hasta que lleguemos al cielo. Que así sea. Amén. 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 Según el capítulo 2 de los estatutos de esta hermandad que trata sobre la integración de los nuevos hermanos que por voluntad propia o bien autorizados por sus padres si son menores deciden pertenecer como hermanos a nuestra hermandad. Después de comprobar que dichos hermanos son personas de fe, bautizados, buenos cristianos y devotos de nuestra venerada Virgen del Carmen los admitimos imponiéndole el escapulario como insignia representativa de nuestra hermandad. Juan Luis Camacho Ruiz María Inmaculada María Inmaculada Lepe Rodríguez Rodrigo Hernández Escudero Rocío Cabot Vázquez Josefa Díaz Magro Oh Dios, inicio y complemento de nuestra santidad que llama a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad a los que han renacido del agua y del Espíritu Santo. Mira con bondad a estos servidores tuyos que reciben con devoción este escapulario para la alabanza en honor de Santa María Virgen y haz que sean imagen de Cristo tu hijo y así terminado felizmente su paso por esta vida con la ayuda de la Virgen Madre de Dios en su abocación del Carmen sean admitido al gozo de tu mansión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibí este hábito por el cual quedáis admitidos en la cofradía de la familia dedicada a Santa María Virgen Nuestra Señora del Carmen y compórtate de tal manera que con la ayuda de la Santísima Virgen para gloria de la Santísima Trinidad y para el bien de la Iglesia y de los hombres te esfuerce cada día más en vestirte de Cristo y hacer que vuestras vidas se manifiesten en las vuestras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Por la bendición de este escapulario habéis sido admitido en la familia de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen para que podáis servir con mayor dedicación a Cristo y a su Iglesia dentro del espíritu de la misma hermandad para que lo consigáis con más perfección yo con la potestad que se me ha concedido os admito a la participación de todos los bienes espirituales de esta hermandad. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Invoquemos a Dios nuestro Padre en esta solemnidad de la Virgen María Nuestra Señora del Carmen para que por su intercesión derrame su gracia sobre todos nosotros Por el Papa Francisco nuestro Obispo y por nuestros sacerdotes para que con ilusión y esperanza siembren el mensaje de Jesús muerto y resucitado en medio del campo de la sociedad del mundo de las parroquias o de las familias roguemos al Señor Derrame su lleno Por los que siembran y difunden la palabra de la buena noticia de salvación pastores y misioneros catequistas y maestros padres de familia para que sigan sembrando la semilla aun cuando no vean todavía futuro roguemos al Señor Derrame su lleno Por los que no se sienten motivados por la palabra de Dios para que la iglesia pueda percibir su anhelo silencioso y proclame la palabra de tal forma que ellos vean que es importante para su vida y su felicidad roguemos al Señor Derrame su lleno Por los que han permanecido sordos a la palabra de Dios para que se sientan movidos por ella cuando vean que florece y da fruto en la vida de los buenos cristianos roguemos al Señor Derrame su lleno Por los enfermos los que viven solos los que sufren o lloran para que la palabra de Dios les lleve consuelo les dé el valor para aguantar su dolor y para seguir esperando en un Dios amoroso y bondadoso roguemos al Señor Derrame su lleno Por los hombres y mujeres que viven del mar para que sus intereses sean defendidos por los gobernantes para que no olvidemos que del mar nos vienen los principales alimentos para el sustento diario roguemos al Señor Por los otros y por todas las comunidades cristianas para que no permitamos que los afanes de la vida asfixien la palabra de Dios en nosotros roguemos al Señor Escucha Padre Santo la oración de tu iglesia y por la intercesión de la Santísima Virgen del Carmen concédenos cuanto te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor presentación de las velas Señor nosotros te hemos traído estas dos velas que van a iluminar nuestra asamblea como el símbolo de la fe que procesamos cada uno de nosotros en tu Hijo Jesucristo realmente las has encendido en cada uno de nosotros como don de tu Espíritu y es un regalo que nos ha dado generosamente por medio de nuestra Madre la Virgen del Carmen ilumínanos por tu Espíritu ayúdanos a ser signo y presencia y presencia de tu Reina presentación de las flores hoy queremos Señor adornar de forma especial tu altar porque queremos festejar de la mejor manera posible a la Madre de tu Hijo y Madre Nuestra nuestra Señora del Carmen con estas flores queremos simbolizar también la hermosura de María de la cual tú te prendaste antes de su concepción para hacerla sagrario de tu Hijo en la Tierra con ellas por último queremos ofrecerte nuestro deseo y compromiso de ser nosotros también hoy día templos del Espíritu Santo punto de mira para los hombres y mujeres de tu presencia en la Tierra presentación de la Bolsa de Caridad nuestra hermandad de Nuestra Señora del Carmen como toda nuestra parroquia Señor trabaja por dar respuesta a las situaciones más complicadas que se dan entre nosotros por esto presentamos la Bolsa de la Caridad como signo de nuestra ofrenda ayúdanos a ser cada día más sensibles a las personas más necesitadas presentación del pan y del vino traemos este pan y este vino signos del cuerpo entregado y de la sangre derramada de tu Hijo por nosotros en la escuela de Nuestra Señora del Carmen madre y Virgen forente aprendemos que el mejor modo de participar de la misa es haciendo una sola ofrenda con su Hijo al igual que muchos granos de trigo y muchos racimos de uvas se han unido para constituir este pan y este vino que estamos por llevar al altar ya ya no nada no que los todos se han unido Amén. 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 Oras, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones sagrados al celebrar la protección de la Virgen del Carmen sobre tu pueblo santo. Que ellos nos hagan crecer imitando su amor en tu santo servicio y nos unan íntimamente al misterio del Redentor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracia al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad bienaventurada siempre Virgen María, unida íntimamente al misterio de Cristo. No cesa de ser madre de nuevos hijos en la Iglesia y con su ejemplo los guía a seguir el camino de la caridad perfecta. Ella con su afecto maternal y el encanto de sus virtudes ha suscitado en la Iglesia a la orden del Carmelo y le ha dado en el escapulario un signo de su protección. Ella es el modelo de la vida consagrada al servicio de Cristo, en la contemplación de la Palabra y en la entrega generosa a los hermanos. Por este don inmenso de tu amor, te damos gracia y proclamamos tu grandeza cantando con los santos. ¡Gracias! 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 Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y al mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer la tentación, y líbranos del mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con gozo. Amén. 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 Amé. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Mesa de su Reina. Señor, nos sigamos en la iglesia de la Iglesia. Por la palabra de Dios, la palabra de Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Virgen del Carmen, de mirada tan profunda como el mismo mar, con fe tan grande como el ancho cielo, mírame con amor de madre cuando te busco con amor de hijo, y mírame con amor de cielo cuando bendigo a Dios por las obras que en ti hizo. Hoy, un año más, estamos aquí, alrededor tuyo. Ayúdame a teñir también el corazón con las hondas virtudes del amor y de la paz. Amor para promover la fraternidad, paz para seguir signo de unidad. Virgen del Carmen, tú que protege a que con amor te reza dignamente. Como buena madre, dígnate a cambiar totalmente en mi existencia, a dirigir los pasos de mis días por los caminos de Cristo, a iluminar los rincones de mis años con la luz de la verdad, a fortalecer mi fidelidad a Dios con las vitaminas del Evangelio. Virgen del Carmen, mi vida en muchas ocasiones es imponente, tormenta, impeligroso, mar. Por momentos siento las dificultades, son mayores que mis fuerzas, mis fracasos, mis frecuentes, más frecuentes que mis éxitos, mis dudas más valientes que mi fe. Por ello, Virgen del Carmen, porque eres patrona del mundo del mar, mírame como si en este día yo fuese un marinero. Guíame al buen puerto de Jesús. Oriéntame hacia la orilla de la eternidad. Consuélame con la fuerza del Espíritu Santo. Advírteme de los peligros que acechan a la barca de mi fe. Y si en algún momento me olvido de mis promesas, que sienta que tú como madre no te olvidas jamás de mí. Y cuando llegue el momento de presentarme ante Dios, que le pueda decir, mientras yo viví, te amé y en ti siempre creí. Amén. 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 Te pedimos, Padre, que nos fortalezca el don inefable de tu amor, que hemos recibido en el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, tu Hijo, y haga de cuantos hemos consagrado nuestra vida al servicio de la Virgen María, fieles imitadores de sus virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Amén. Dios, Padre de bondad, llene de gozo sus vidas al celebrar solemnemente la fiesta de la Santísima Virgen del Carmen. Amén. Amén. Que los conceda a quienes llevan el Santo Escapulario del Carmen la gracia de meditar y proclamar la palabra a imitación de la Virgen María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. 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 ¡Viva la Virgen del Estado! ¡Viva tu típico hijo! ¡Viva la estrella de los marineros! ¡Viva la montona de los marineros! ¡Viva la estrella de los marineros! ¡Viva la Virgen del Perú! ¡Viva el pueblo de Catechina! ¡Viva los marineros! ¡Viva nuestra Madre bendita del Carmen! ¡Viva nuestra Madre bendita del Carmen! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva la Virgen del Perú!